Nos parece que este es el camino, incidir en la formación de los medios y agencias de publicidad que, por otro lado, se han comprometido a través de la firma del Código Deontológico y, por otro lado, también trabajar o generar o contribuir a que haya audiencias críticas. Una de las conclusiones, decía, de la evaluación de la Ley Vasca para la Igualdad es que tenemos una ciudadanía que es cada vez más exigente en materia de igualdad y una ciudadanía que también es crítica con este tipo de actitudes, como lo es también en otro tipo de ámbitos. Y creemos que ello es positivo, porque también ello va a obligar a que los medios y agencias de publicidad tengan que incorporar estas cuestiones y cuidarlas, porque también la ciudadanía a día de hoy no está dispuesta a pasar este tipo de tratamientos, ni informativos ni publicitarios.